LaNotista y la Kimi Show, fue para arriba de la serum y yo Foró hacer una titotía la Kimi Show, fue para arriba Porque se estaban comiendo las sortillas de la comida Porque se estaban comiendo las sortillas de la comida La La吃于 y tú, eso es por la distantía la Kimi Show Fue para arriba de la Kimi Show, eso es por la estatda la KimiOOOO Fue para arriba ¡Gracias! 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 Seguimos a los santos y se llama Tócalo bonito, tócalo bonito y se llama Tócalo bonito, tócalo bonito, tócalo bonito y se llama Tócalo bonito, tócalo bonito, tócalo bonito y se llama Tócalo bonito, tócalo bonito y se llama Tócalo bonito, tócalo bonito, tócalo bonito y se llama Tócalo bonito, tócalo bonito, tócalo bonito y se llama Y seguimos zapateando, seguimos zapateando Hay que levantar el polvo, esta hermosa de aquí el buenísimo lugar de Cerretera ¡Arriba la gente de Cerritura! ¡Eso! ¡Ven a ver la gente de Bocuyul! ¡Eso podría ser algo! ¡Con favor! ¡Allá la gente de Bocuyul! ¡Eso! ¡Voy a ser un palmo! ¡Y la buena lagunera! ¡A la masa más! ¡Eso! ¡En nombre de los jugantes! ¡Y seguimos! ¡Se llama! ¡Túcleo bonito! ¡Túcleo bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!